¡Amigos de su almohadazo casero, bien nomás, se va a armar, se va a armar! Desde Ensenada, Baja California, nos visita la morra de la vigüela. Mi querida Erika, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Yo quiero que nos... ahora sí que perdóneme, presúmame el instrumento. Sí, aquí está la vigüelita, mírenla, una vueltecita, su barriguita. Oiga, qué bonito, ¿y quién la acompaña, este distinguido caballero? Claro que sí, este distinguido caballero, Rubén Olvera, me acompaña. Mi Rubén, ¿cómo estás, mi abuelo? Muy bien. Y usted trae el bajo de cinco cuerdas. El bajo nalgón. Exacto. Así se le está sonando. El bajo nalgón. El bajo nalgón. Exacto, lo que le iba a decir, no nalgón bajo. Oigan, ¿qué hagas, Ajo? A ver, cuéntame, ¿desde cuándo te agarró el gusto de la vigüela, de la música? Pues mira, yo me dedico a la música desde chiquita, toda la vida, toda mi vida, casi a Tomás de Cabrón. Ah, chiquita, estás re joven. Y la vigüelita, pues tengo unos añitos, unos añitos desde que falleció mi papá, como unos cuatro años, más o menos. ¿Cómo antes tocabas guitarra o qué? Sí, guitarra, piano y la voz. ¿Y por qué tu papá tocaba la vigüela? Pues siempre, bueno, a mi papá le gustaba mucho todo lo que es el mariachi. Me tocaba la guitarra y de hecho yo fue la música que empecé a cantar, la música de mariachi. Primero. Sí, primero. Vernácula, no se atreve a decirlo porque sabe que somos bien albuleros aquí, en la capirucha, sí, gale maestra. Y pues siempre me llamó la atención la vigüela y cuando falleció mi papá yo no llevaba qué hacer y ya la tenía, pero no me había puesto como a clavarme más en ella y como que me ayudó mucho como de terapia. Y entonces yo estaba triste y me ponía a rascarle y a rascarle y pues sí, como que sí me ayudó. ¿Se parece a tocar guitarra o es más como la que toca en la grana? No, no, o como la estudiantina que tienen la mandolina. Pues este tiene su ondita como algo como la guitarra, pero para sacar el sonido es diferente porque tiene que ser la mano un poco más flotadita y también las posiciones no todas son como la guitarra porque esta nada más tiene cinco cuerdas. O sea que hay que volverle a empezar de adeleras. Vamos a dejarle ahí otra vez. Oiga, ¿y cómo se reunió acá con el compañero para llevar su música a todos lados? Uy, no, pues Rubén y yo ya tenemos un rato que somos amigos y hemos grabado cosas juntos y pues ahora yo tengo la bendición de que pues tocamos juntos, ¿no? Qué bonito. No, yo agradezco por tocar con ella, es una mujer muy talentosa. Pero canijo, ¿verdad? Oiga, yo quisiera que le... Oiga, pregúntele de cómo compuso Malandro, una rola bien fuerte. Sí, la rola de Malandro y además sí tiene dedicatoria. Bueno, esa rola que se llama Por un Malandro, esa rola se la compuse a una amiga que pues estaba terca, que no dejaba al vato, pues y yo le decía, pues ya amiga. ¿Hiciera bien Malandro? Hiciera bien Malandro, pero la historia triste es que no me hizo caso. Y todavía está con él. Pues por ahí, fíjate. Pero es bien peligroso. Bien peligroso, pero pues yo sí le hice su canción y se la canté y le gustó mucho, pero pues así pasa, ¿no? Así pasa cuando sucede, ¿nos vas a interpretar esa? No, ahora les voy a cantar otra. ¿Cuál? Les voy a cantar una que se llama Es mi Derecho. Ándale, pa' que no digan. Ahorita regresamos a dar redes y todo, pero ahora sí que arránquense, chicos. Gracias. Y diche, una, dos, tres, la morra de la vigüela. Gracias. Un, dos, tres, un, dos, tres. Me gusta el cannabis en todos sus modos, me ayuda a sanarme, me saco del hoyo, un blanco en saliva, mi negro a las horas. La bota es mi bomba, jamás me traiciona. Me mandaron presa y no traían ni una cola. Me discriminaron por Valleca y Mirahora. Como en el gabacho ya la siembran por hectáreas y hasta nos presumen que sus flores son más caras. Mis manos destrozadas, cuantas vidas arruinadas. Por vivirme el derecho de quererte marihuana. Tan generosa, tu semilla es una aliada. Es la que me quita el trigo, el alimento de mi calma. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que se acaben los prejuicios. Que se acabe la discriminación. Ni un preso más, ni un preso más por Canaris Me mandaron presa y no traía ni una cola Me discriminaron por Pacheca y mira ahora Como en el cabacho ya la siembran por hectáreas Y hasta nos resumen que sus flores son más caras Mariséis rosadas, pantas, vidas argentadas No prohibirme el derecho de quererte marguando Tanto que me rosa con semillas españadas Es la que me quita el rey o el alimento de mi calma Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Qué marco Qué bonito, qué bonito Además la consigna con música suena mejor Hasta la perra vino acá, miren la cuquia para acompañar Oiga, y el maestro, usted hace algo bien especial Porque está entre guitarrón del mariachi Y bajo acá chido medio y acero Y hasta en contratiempo Pues ahí acompañado a la morra Es una música muy padre Y esperemos que todos la escuchen Es un sonido nalgón Es el bajo nalgón Es el bajo nalgón El bajo nalgón Qué bonito Oiga, compañera Muchas gracias Y qué lata, ¿verdad? Que aquí ni para atrás ni para adelante Se trabaron en lo de ya empezar a legislar Lo de el uso mal llamado lúdico Sí, pues una tristeza Se quedó atorado Es una tristeza Y pues que se siga criminalizando al usuario Que es al que enchiqueran Porque a los verdaderos malandros Ni les tocan el pelo, ¿no? Claro, y pues que ya se deje de estigmatizar Esta plantita medicinal, ancestral Que tiene pues tantos beneficios positivos Hasta para las reumas Compañera, las redes ¿Cómo está usted en todos lados? Los videos, Spotify Eso, me pueden encontrar en toditos los lados En el Spotify, diría mi mamá En el YouTube, en Instagram, Facebook Todos lados estoy Como arroba la morra de la vihuela La morra de la vihuela Así en todos lados ¡Híjole! ¡Qué bonito! Seguimos en este Su almohadazo casero ¡Una pecurroso!